Y en este vídeo te voy a enseñar cómo editar tus vídeos con DaVinci Resolve 16 y Premiere Pro al mismo tiempo, sin tener que exportar, comprimir y perder calidad. DaVinci Resolve es un programa muy utilizado para corregir el color, pero todavía hay gente que no le gusta mucho editar en este programa y sigue prefiriendo editar sus vídeos en Premiere. Entonces, para pasar nuestro proyecto a Premiere, hay una opción especial en DaVinci Resolve que es... En la pestaña de entrega tenemos otro apartado de ajustes que es el de ajustes de renderización. Y aquí como veis tenemos varios presets. Y nos tendremos que ir al final, donde está el preset de Premiere XML. Aquí lo único que vamos a tener que elegir es la ubicación de nuestro vídeo. Y tenemos que elegir unos ajustes para que los clips no pierdan calidad, ya que queremos renderizar el resultado final en Premiere. Entonces, en el formato vamos a dejarlo en QuickTime. El códec vamos a utilizar en Comprecept, eso significa que no se van a comprimir los vídeos. Y el tipo tenéis que elegirlo, depende de cómo habéis grabado vuestros vídeos, si es en 8 bits o en 16 bits. Y aquí dejaremos la casilla de renderizar en resolución original. Y lo único que tenemos que hacer es ahora seleccionar que renderice todos estos clips con la herramienta de entrada y salida de render. Y le tenemos que dar Agregar a la cola de procesamiento. Una vez le damos se nos añadirá una tarea a la cola de procesamiento. Y le daremos a Renderizar. Y esperaremos a que se renderice nuestro vídeo. Y una vez que DaVinci Resolve haya terminado de renderizar, como veis en la carpeta donde hemos guardado donde se vaya a renderizar, están nuestros tres vídeos y aquí hay un archivo que se llama Timeline. Este archivo lo que tenemos que hacer con él es primero abrir Premiere. Una vez se nos haya abierto Premiere tenemos que crear un proyecto. Yo lo voy a guardar en la misma carpeta donde hemos renderizado ese mismo vídeo. Y aquí lo que tenemos que hacer es importar el archivo que nos ha renderizado DaVinci Resolve. Le damos a Control-I y abrimos ese archivo. Aquí está el archivo, le damos y abrir. Y esto lo que va a hacer es el Timeline que teníamos en DaVinci Resolve nos lo va a pasar a Premiere. Y aquí tendríamos una secuencia con los mismos tres vídeos y la misma canción que teníamos en DaVinci Resolve. Para abrir esta secuencia le daremos doble clic y como veis tenemos lo mismo que teníamos en DaVinci Resolve pero en Premiere. Bueno y este ha sido el vídeo de cómo pasar tu Timeline de DaVinci Resolve a Premiere. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así me puedes dejar un like, también me puedes dejar un comentario. Y si tienes alguna duda también la puedes dejar en los comentarios, yo te la resolveré. Suscríbete a este canal para más vídeos de edición sobre vídeo y nos vemos en la próxima.